Muy buenas a todos chicos, aquí es mi Buenacho en GTA V con un nuevo capítulo de la serie ¿Qué pasa si el capítulo número 41? Con pruebas que vos me estuviste poniendo acá durante la semana y durante unos cuantos meses atrás Y estamos acá capturándolo, mostrando yo a ustedes para ver qué pasa con la física del juego Si reacciona, si no reacciona, cómo pasa, qué es lo que pasa con las cositas de GTA V Tanto online como offline, así que comenzamos con el capítulo número 41 de esta hermosa y querida serie Llamada ¿Qué pasa si? Sí, porque nos preguntamos eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Así que ahí está, Luis Ángel Gaona me pregunta En el modo adversario hay un potenciador que se llama invertido ¿Qué pasa si le pones la configuración justamente invertida? Entonces si pones invertido el potenciador, invertido el modo en tu configuración de control Si lográs, entre comillas, trolear o hackear el sistema, digamos, para poner la vista bien Así que estamos acá en este modo adversario, jugando con unos amigos, a los cuales les agradezco la participación Y como ven, ahí me pusieron el modo invertido Yo acá voy al control rápido antes de que se acabe el tiempo y créeme, pasa que es imposible, pero tenés que creer acá Es así, créeme que yo movía el joystick y se movía al revés de como yo lo estaba moviendo Por lo cual, por más que yo invierta los controles, el juego detecta el nuevo invertido y te lo vuelve a invertir Pese a que vos ya lo invertiste por control No sé si me expliqué, pero la cosa es que siempre te va a quedar invertido Es como que se reinvierten los controles por más que vos inviertas los controles de forma nativa por configuración Así que ahí está, eso es lo que pasa, una cosa muy rara, pero ahí está Arbius79792, dos puntos de corto Me pregunta, ¿qué pasa si romper un cristal? Si estás del cazo, descalzo Si los vidrios te hace, viste, pinchar todas las patitas Así que ahí está, estamos con Miguelito en el modo historia ¿Por qué lo hago con Miguel? Con Michael Y no lo hago con mi personaje de online Porque hay más físicas en el off que en el on Para ese tipo de cosas Y dije, vamos a probarlo en el offline a ver qué pasa Así que estoy acá con un lotito Y le estoy rompiendo todos los vidriacos Y como fíjate, si vos ves ahí que estamos así en patas, básicamente Y le estamos tratando de pisar los vidrios Pero no pasa absolutamente nada ¿Cómo no das cuenta si pasa o no pasa algo? Por la barra que está totalmente llena verde Fíjate que en ningún momento se puso ningún síntoma de herida Ni de que ningún gesto, Michael no gritó, no pasó nada Y la barra esa no se movió ni un milímetro Que ahora vas a ver mejor todavía Saltan todos los pedazos de vidrio Y el tipo pasa descalzo, lo más así, campante Y no pasa absolutamente nada Y el amigo Sir Rodríguez Rodríguez, ahí vamos Dice, ¿qué pasa? Es el coche está humeándose El medio de la temperatura lo señala Así que aprovecho este mismo auto Y aprovecho a Miguelito Que estaba así, medio como que se le acaba de levantar No se vistió demasiado para ir los autos custom Pero bueno Miguel es así, viste Maneja los autos custom a su piacere Es que estamos entonces con el auto Un auto que habíamos conseguido por ahí estacionado El cual rompimos los vidrios Y no es un auto nuestro No está blindado o nada Y vamos a empezar a agujería Lo voy a poner en cámara rápida Porque la verdad que Costó, viste, hacerlo prender fuego Esta porquería Yo pensé que bueno Le doy 3, 4 tiros Como era un auto blindado Dije Bueno Le disparo y se pone el humo así al toque Bueno, no Le tuve que dar duro y parejo Cambié de esta arma Le pasé una escopeta De la escopeta me cansé Dije Vamos a agarrar la minigama Vamos a ver si te explota o no te explota Así que ahí la vas a ver Cuando veamos que está humeando Sacando ya fuego directamente Nos vamos a meter rápidamente en el auto Ahora la vas a ver Cuando saquemos la minigam Ahí está Ahí sale el fuego Y ahora vas a ver Yo me meto rápido, rápido, rápido al auto Y ahora vas a ver Que si levanta o no Temperatura Y vas a ver la diferencia que hay Yo me vengo acá Y fijate en el tablerito Que si, está ahí A la derecha De todos los sitios Lo único icono rojo Que hay dentro del tablero Del medio, digamos De los dos círculos redondos En el cuadradito medio Hay un icono rojo De temperatura A la derecha De ese cosito negro Y ahora vas a ver Que cuando el fuego se apaga Este obviamente El auto no manda más Porque se prende el fuego No te imaginas Pero el auto todavía Mágicamente está funcionando Y ahora yo me voy a bajar Del auto Vas a ver que el auto El fuego en un momento Se apaga Del lado de afuera Por supuesto También quería mostrarte Esto ya habíamos visto En otro En el del combustible Cuando estás del lado de afuera Mágicamente los iconos Desaparecen Únicamente funciona Cuando estás adelante Ahí el fuego se apagó Pero quedó humeando Y cuando yo vengo acá Es como que el auto Entre comillas Se enfrío Y fíjate que ahora El icono no está Así que bien Por la física de Rostar En este caso Offline En el modo historia Pero si Si hace que Tome La temperatura El fuego Se está encendiendo Marca El nivel de temperatura Así que muy bien Die Rostar Muy bien Y bueno El auto como ya estaba Viste medio baqueteado Dijo Ven lo termino de destruir Listo Ahí está Si querés temperatura Ahí tenés Así que Ahí está la prueba Santi Malovini 544 Me pregunta Vibaracho Tirate desde un edificio Más alto Con super salto Y gravedad lunar A ver si temorís o no Bueno super salto La verdad que hay mucho sentido No tiene Simplemente le puse Gravedad lunar ¿Cómo se hace gravedad lunar? En el modo historia Es izquierda Izquierda L1 R1 L1 Derecha Izquierda L1 Izquierda Haces eso Y te activa un truco Después no salve la partida Porque te va a quedar con trucos activados Y se te pueden bloquear los misterios Así que no guardes con el truco hecho Simplemente te lo digo Para que vos veas que está la gravedad lunar No hacía falta poner super salto Porque ya está saltando de 453.000 metros de altura Así que voy a tratar de aterrizar con cierto estilo Aterrizar ¿No? Entendé ¿No? Porque estoy cayendo Pero bueno Estamos con gravedad lunar Fíjate que va lento Porque si no caería Paf Tipo bolsa de papa Y vamos a ver si Michael sobrevive o no A la caída Aterrizo suavecito Suavecito Y no No, no, no Por más que ponga grave lunar Y por más que haya sido bastante suave el aterrizaje Este Obviamente sin paracaídas No será la gracia Te morís igual Así que eso es lo que pasa Ángel Manuel me pregunta ¿Qué pasa si tiras el teleférico Y intentas agarrar con el cargo Bob? Yo acá vengo con el cargo Bob A la zona del teleférico Muchas gracias Ángel por tu aporte Y Este Primero lo que quise hacer Es tirar con el cargo Bob El teleférico en el aire O sea chocar con el cargo Bob El teleférico Pero lo que hace es que explota el cargo Bob Y no me lo tira Así que dije bueno vamos a tirarlo Como ya habíamos visto Ambilamente en el canal Que el teleférico se tira Con un bazucazo Con un RPG bien puesto Ahí va Puff y lo tiras Así que vengo acá con el cargo Bob Y si vos me preguntás también ¿Por qué estás? Si te estás preguntando ¿Por qué en el modo historia No en el online? Es que en el online Los teleféricos no existen Así que sí o sí Esto se hace en el off Pero bueno No quedan muchas opciones Así que ahí está El cargo Bob En este particular No es uno robado Sino que Michael tiene uno comprado Yo tengo uno compradito acá Pero está capturado De una Playstation 4 Así que esto no son mods Ni nada es así Es el cargo Bob original Que lo tengo comprado En el modo historia Y traté de enganchar Justamente el gancho Que para eso están los ganchos Para enganchar cosas Traté de enganchar El pendorcho Este que tiene el teleférico Que son esos fierros Ese triángulo illuminati Que tiene para enganchar Justamente a los cables Con los cables se enganchan Pero ¿Se enganchará Este pendorcho Este coso metálico Del teleférico Con el gancho del cargo Bob Y viene la pregunta Que me hizo Calamigo Y yo estuve probando 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 De hecho hay cosas Que no se van a pasar De acá porque fueron editadas Pero Este no No hubo forma De levantar el teleférico Con el cargo Bob La verdad que no No se engancha Una cosa casi esperable Pero Este por ahí Mágicamente Se podía hacer Que se yo Uno no pierde la esperanza Más que Teniendo en cuenta Que esto va enganchado Y va colocado En unos cables No era tan ilógico Pensar que se podía Abantar el cargo Bob Después que el cargo Bob Lo pueda levantar Por un tema de pesos Es otro tema Pero yo por lo menos Quería que se enganche Y yo al menos No lo pude hacer Otra cosa que se me ocurrió Desde última En vez de engancharlo Con el fierrito este Como verás acá Esa pirámide Que tiene de fierro Dije bueno Lo voy a tratar de voltear Ahora lo vas a ver Como lo volteo Lo empujo con el cargo Bob Y volteo El teleférico en sí Que ya está tirado en el piso Para ver si puedo engancharlo Desde las ventanas Como pasa con un auto Que se engancha Por el parabrisas Por lo general Así que ahí volteo El teleférico Empujando el pendorcho El fierro este Me voy Marcha atrás Marcha atrás no Bueno vuelo Abuelo hacia atrás Estoy acá con el fierro Y le pasa Por las ventanitas Por los cositos Estos azules Le pasa por todo lado Por el piso Por las ventanas Por los vidrios Por arriba No hay forma No se engancha Así que no El teleférico No se engancha a cargo Bob Algo muy normal Porque tampoco uno va a ir Con un teleférico Volando acá para allá Pero bueno Está bien Hay que hacer la prueba Está muy bien Así que Ahí está Que se yo Bueno eso es lo que pasa Entonces con el cargo Bob Y el teleférico No hay mucha vuelta Ten en cuenta Que cuando destruís esto Por lo general Los teleféricos Después medio se destrozan Si vos querés probarlo Y por algún motivo Te sale mal Una cosa así Pegate una vuelta manzana Porque si no los teleférico No te van a andar Vuelta manzana es Alejarte Unas 10 cuadras 15 cuadras Te alejás de la zona Un poquito Y te vuelves Y los teleférico Vuelven a respawnear Ahí me caigo con el hilo Vuelven a respawnear Y te vuelven a andar Así que ahí está Y como esto no puede quedar así Voy a destruirlo Porque te no destruirlo No, no, no Casi me mato No, no, es cuestión De que te quede el teleférico Ahí lo más campestre Ahí tirado No, 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 no Vamos a destruir Las cosas como la gente Ahí está Porque si lo vamos a destruir Vamos a hacerlo bien Así que ahí está No se engancha Pero qué lindo Que se destruye Y vos está bien El teleférico toma Pum, no sé por qué Pero ahí está Así que ahí está la prueba Así que muchas gracias A todos por el aporte Vamos al siguiente El amigo Cristian González Me pregunta ¿Qué pasa si a un amigo Le pegas un C4 Al entrar a la En este caso A la Monation A la armería Si te deja entrar o no Así que como era Yo entro acá primero Bien para que veas Que está abierto La armería No hay ningún problema El de Monation Tengo acá A todos los amigos Que me están ayudando Muchas gracias a todos Por el aporte Tendrán los links De sus respectivos canales En la descripción Así que muchas, muchas, muchas Gracias por ayudarme A grabar todas estas cositas Y acá tengo Sí, el hombre bomba El hombre bomba El hombre C4 El hombre atentado terrorista Se acerca acá Y ahí a mi derecha Está el asesinator Y mi amigo de la Monation Dice Al terrorista Debe ser el asesinator Va y lo mata No sé por qué No me pregunté por qué Pero bueno Y después me mata a mí Y producto del disparo No es que se ejecutó El C4 No es que se apretó la flechita Simplemente me disparó Pero como la bala atraviesa Y tengo un C4 En la espalda Termino explotando Porque la bala atraviesa Mi cuerpo La bala choca Contra el C4 Y explota el C4 Eso es lo que pasa Así que sí Al amigo no le gusta Que entre gente Con secuestro en la espalda Pero bueno American Gamer Me pregunto Ibaracho ¿Qué pasa si tienes una ¿Qué pasa si? En realidad me preguntaba ¿Qué pasa si Estoy con un auto colgado En un cargo bob? El auto en este caso es mío Él me preguntaba Que yo tenga el cargo bob Y tire el auto de un amigo Yo voy a hacer al revés Por un tema visual Porque si no No se iba a entender La cosa es que Preguntaba si el auto Cuando se cae Si explota Esto se hace únicamente En el online Porque si no se puede hacer Porque si tengo dos jugadores Si o si Si cuando el auto explota ¿A quién le cobran el seguro? Si al responsable del cargo bob Por haberme tirado Digamos Estando en el aire O yo que estoy conduciendo el auto Una muy interesante prueba Para hacer Así que como graban Después de 150 mil millones De intentos Porque la verdad que es complicado Hacer explotar un auto Yo estoy acá con mi T20 Y el auto Dije bueno No explotó en sí De forma direta Pero se prendió fuego Y voy a esperar A que el fuego Haga su efecto Y vamos a ver A quién le da La culpa De que el auto explotó Cada vez Pum Explotó Y como verás El auto era mío Y en un momento Me dice que Seguro Surf Me está cobrando Seguro Surf No En voz mutual Me está cobrando a mí El seguro Me dice El auto fue destruido Le pregunté A quién le estaba cobrando Si era Asesinator Si a Javi Si ahí Bueno Si a todos los que estaban participando Y a ninguno Le cobraron El monto del auto Me fijo yo En voz mutual Y yo también Tengo cero pesos Así que el juego Lo toma como que Fue un accidente Y que nadie es el culpable De que esto ocurra De que el auto Se haya roto Y se haya explotado Así que como que Se hace cargo el seguro Y bueno Todo feliz Y todo contento Así que ahí está Una curiosidad Yo la verdad que no sabía Esto a quién se iban a cobrar Deduje que me lo iban a cobrar a mí Pero no No pasa eso Así que eso es Lo que pasa Así que nada Hasta acá llegamos Básicamente con el capítulo 41 De la serie ¿Qué pasa así? Con tus amigos Coméntame tú lo que quieras Nos vemos en la próxima Y si no nos vemos Nos chocamos Chau